Hola, ¿cómo estás todos? Soy Yohei Umechan. Ah, mira, mira. Ok. Ah, ok. ¿Sabes esta? Yo compré comida, por eso como ven aquí, ven aquí, soñando eso. Ok, no, no, ok, voy a explicar cosas para regalos de Japón. Y yo compré una pinche extraña. Si el japonés es loco, vas a pensar eso. Mira, ven, 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 ven. Mira. Popó. ¿Entendés? Popó y hay más. Mira. Ah, mira, dijo ven para comida. Cállate. Ok, mira. Aquí. ¿Entendés? Es regalo de Japón. ¿Sí? Popó tiene cara, ojos, boca y bonito. ¿Sí? No manches. Ok, muchas gracias por ver nuestro canal. Si algo pregunta para Japón, cosas de Japón, pregunta y puedo contestar. Estoy estudiando español para poder hablar más. Ok, muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.